Cuarto por la baranda, Cristina Scandi. Luego trata de movilizarse la número 9, Free Four. Junto a ella trata de acercarse a Stock in Malibu. Más atrás aparece Loretta Joe, mientras que la llegó a La Palma. Se ha quedado en la última colocación por el centro de la cancha, Collective y por dentro, Looking for Ho. Están peleando la punta. Con Sectus está en el tercero. En el cuarto aparece Stock in Malibu. Luego trata de movilizarse la número 9. La llegó a Free Four. Pierde posiciones, Cristina Scandi. Más atrás aparece la número 5, Loretta Joe. En los últimos puestos, 22-12, el primer cuarto de milla. Looking for Ho por dentro, por fuera la número 8. Están peleando la punta. Se acerca Stock in Malibu para el tercero. En el cuarto aparece la llegó a Consectus. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Es la cuarta competencia de la tarde. Looking for Ho está adelante. Presiona Collective y por la parte externa. En el tercero Stock in Malibu. En el cuarto aparece Free Four pegadita a la baranda. Pero les gana el 7. La pupila de Zafi Joseph Jr. con Sonny León. Y no puede perder, debutando de manera formidable. Muy fácil, galopando. Ganó Looking for Ho. Segundo Collective y tercero Stock in Malibu.